Este año, millones de mexicanas y mexicanos en el extranjero tendrán la oportunidad de reconectar con sus lugares de origen a través de su participación en las elecciones del próximo 6 de junio. Para este año, las y los con nacionales podrán incidir directamente en la renovación de las gubernaturas de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Además, tendrán la oportunidad de elegir a una o un diputado migrante para la Ciudad de México y una diputación de representación proporcional para Jalisco. Todo lo que pasa en México te sigue afectando porque nunca vamos a dejar de ser mexicanos. Nosotros aquí somos españoles, pero es nacionalidad. Podemos tener las dos. Nosotros vamos a México y somos mexicanos. Entonces, todo esto te afecta. No es cierto que hay porque soy yo y estoy fuera y este año no alcancé. Pues imagínate que todos pensaran así y después somos los que nos estamos quejando. Yo creo que un voto informado es responsabilidad. A final de cuentas, como ciudadano, como mexicanos, es nuestra responsabilidad votar y estar informados y hacer un voto consciente porque el progreso del país sí depende de todos nosotros. La situación, Carolina, es que no puedes dejar de ser parte de México. Siempre estamos involucrados y siempre queremos saber lo que está pasando en México porque seguimos teniendo gente allá. Porque seguimos siendo parte de México. Porque no importa si adquirimos o no derechos y una ciudadanía o nacionalidad distinta. Como te dije, a mí me enseñaron en educación cívica desde la primaria que la nacionalidad mexicana es irrenunciable y está en el ADN, en el hueso, en la médula si quieres. Para facilitar la participación de las y los mexicanos residentes en el extranjero, el Instituto Nacional Electoral desarrolló un sistema para emitir el voto vía internet de forma segura y confiable. Participé en uno de los simulacros del voto vía internet y comparándolo con el de correo, considero yo, en mi opinión muy personal, que es mucho mejor el de internet. No es tan complicado y creo que sí se puede hacer y me gustó. Me agradó. Aparte que la tecnología, bueno, está avanzando y hay que estar siempre a la vanguardia. Mira, se siente muy bonito. Yo, inclusive en los simulacros digo, wow, eso es algo grande para mí poder escoger a un gobernador de allá donde tal vez se pueda cambiar cosas que cuando uno va, mira diferente. Tengo familia en Nayarit y por eso lo hago. Porque cuando voy y miro y digo, aquí se podría cambiar algo, acá en este lugar le hace falta algo. Las y los mexicanos tienen hasta el próximo 10 de marzo para registrarse en el sistema del INE, en donde podrán optar entre emitir su voto vía electrónica o reproducir la experiencia del voto postal que se ha utilizado ya en al menos tres elecciones. Me animé a solicitarlo porque lo vi muy sencillo el trámite. Me llegaron mucha información por medio de internet, en las redes sociales y me inscribí a través de internet también. Recibí el paquete electoral y bueno, venía muy bien. De hecho, incluso venía una postal que me pareció muy linda de México. Cualquier detalle que te llegue así, pues bueno, te emociona. Y fue muy sencillo. Rellené la papeleta y después simplemente fue llevarlo yo personalmente a una paquetería para que se fuera el voto. Para el registro solo es necesario tener a la mano la credencial para votar. Ingresar a la página votoextranjero.mx, ubicar el banner Regístrate para votar, elegir si tu credencial se emitió en México o en el extranjero y completar toda la información necesaria. La o el ciudadano deberá verificar sus datos y elegir la modalidad a través de la cual se emitirá el voto, ya sea por la vía postal o electrónica por internet. Si la credencial se emitió en México, será necesario fotografiar el documento sobre una hoja blanca con la firma de la o el ciudadano y anexar un comprobante de domicilio. En caso de elegir la modalidad en línea, las y los conacionales recibirán un correo electrónico con las claves de acceso al sistema y obtendrán un código de verificación vía app o SMS para poder acceder a la boleta electrónica e incidir en la vida política de su estado y de su país. Nada más grande me gustaría saber, escuchar un día que el voto extranjero cambió algo allá. Allá en nuestra tierra natal, que haga un cambio grande. O sea, que se vea, que digan, oh, el voto extranjero hizo la diferencia para hacer este cambio de gobierno o como sea. Siempre he estado muy ligada a México. Mi familia, mi marido es mexicano. Entonces, toda nuestra familia está allá. Siempre hemos estado y no nos vemos, ¿no? Aunque nos vemos fuera de México, no nos vemos sin ir a México, por ejemplo, sin estar en contacto, sin saber, sin... Y sobre todo eso, ¿no? Este compromiso que cada vez se hace más consciente en la población, ¿no? De la participación en la política, en las decisiones de tu país, ¿no? Que al final somos mexicanos. Somos en México. Al final de cuentas somos mexicanos y todos amamos y queremos a nuestro país y queremos que nuestro país esté bien. Porque en la medida que nuestro país esté bien, todos vamos a estar bien, nuestras familias y nosotros. Porque nosotros estamos acá, pero siempre estamos pensando y soñando con regresar a nuestras raíces. Pero queremos regresar bien. Sin importar la vía de participación que elijan, el INE se encargará de que a partir del mes de mayo, la voz de las y los ciudadanos que residen fuera del país también se tome en cuenta. ¿Qué tanto te sientes alejado de tu gente como para elegir no participar? O sea, ¿realmente reniegas de México de esa forma que decides ya no quiero?